Pues sí amigos, siguen sonando runrunes en muchas partes y vamos a empezar por Bolivia, porque la trama cubana en Bolivia se va descubriendo poco a poco. Los ministros de Salud y Comunicación del gobierno interino de Bolivia, que son Aníbal Cruz y Rosana Lizarraga, junto a oficiales de la policía, detallaron en una conferencia de prensa cómo los investigadores del gobierno interino de Bolivia hallaron a funcionarios cubanos quemando títulos falsos de doctor en medicina al anunciar que muchos integrantes de la brigada médica enviada por La Habana no eran médicos. Han podido rescatar varios títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Cuando uno ve eso en Bolivia piensa, ¿y aquí cuántos son médicos? ¿Y cuántos son espías? ¿O cuántos son funcionarios? Bueno, nos queda esa gran duda. La carta. Es la carta que envió Juan Guaidó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y es muy clara. Allí le advierte sobre los hechos que podrían producirse mañana, miércoles, 15 de enero, en la Asamblea Nacional. Si el régimen de Maduro insiste en repetir las ilegales e inconstitucionales, escaramuzas que ya intentaron el pasado 5 de enero a través de los cuerpos militares, como la Guardia Nacional y el Ejército, y los colectivos, pide que se brinde la debida protección a los precios del Palacio Federal Legislativo debido a la cesión que llevarán a cabo ese mismo día. La misiva, que se publicó en Twitter, muestra que la solicitud también la hace por la presencia de la ciudadanía, a quien se le pidió que acompañaran a los diputados y educadores que acudirán a la Asamblea Nacional mañana con motivo del Día del Maestro. Guaidó manifestó la preocupación por la situación en el Parlamento con el despliegue de seguridad y dijo que ningún secuestro o asalto a nuestra sede impedirá nuestro funcionamiento. Calificó además de inaceptable y una violación a la Carta Magna a la Constitución, la presencia excesiva de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en los alrededores del Palacio. Y hoy hay que decir algo de eso también. Maduro anunció que iban a tener marchas todos los días, concentraciones todos los días. Por otro lado, dijo que pensaba que debía haber negociaciones entre los que nombraron una asamblea y los de otra. Total, que hay todavía una gran interrogante a lo que pueda suceder mañana. Hambre, maltrato, desespero e impaciencia es lo que circula entre los uniformados. Es impresionante que decenas de oficiales prefieran desertar antes que ser parte de una institución politizada, donde además ganan sueldos de hambre y no tiene seguridad social. Solamente sus jefes generales son los que están gozando del festín de Baltasar. En tiempos pasados las deserciones parecían ser solo cosas de tropa alistadas. Y eso cambió. Ahora son militares de coroneles para arriba. Y si dice para abajo, también. Las listas de los exceptores de las Fuerzas Armadas que confirman el descontento creciente entre los militares de generales hasta la tropa van en aumento. Chávez y Maduro financiaron a Evo Morales a través de PDVSA. Porque cuando María Palacios, allegada al exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, la detuvieron la semana pasada en el aeropuerto del Alto, transportaba 100 mil dólares sin declarar en un vuelo con destino a Buenos Aires. En la capital argentina se hospeda al expresidente Morales, quien huyó de Bolivia tras el fraude electoral del pasado 20 de octubre, descubierto por la OEA. El gobierno de Yanin Áñez denuncia que con ese dinero, María Palacios financiaría la actividad política del exmandatario. La versión de la detenida, en cambio, apunta al pago de las actividades del personal de la estatal petrolera venezolana PDVSA en Argentina. Y entonces se empatan los interrogantes. ¿Por qué no declaró el dinero? ¿Por qué no transfirió el dinero entre PDVSA Bolivia y PDVSA Argentina? ¿Acaso la empresa petrolera venezolana financia Evo Morales todavía? El caso está en los tribunales de Bolivia y parece que no será el único. Desde el gobierno interino aseguran que pretenden investigar todas las actividades sospechosas de Evo Morales y, por supuesto, aquí interviene la relacionada con Venezuela y con el chavismo. Y hago un apunte adicional a esta situación de Evo Morales. Evo Morales, ¿se acuerdan? Se fue a México y le dieron asilo. Sale de México intempestivamente, se va a Cuba porque dice que va a un tratamiento médico y de Cuba también intempestivamente se va a radicar en Argentina. Las malas lenguas dicen allá en México que los carteles de la droga mexicana lo amenazaron por algunas deudas pendientes que debió tener alguien del gobierno de Bolivia o del gobierno de Evo Morales con esos carteles de la droga. Y que por eso fue esa salida de forma subrepticia que sorprendió al presidente AMLO, ¿sí? Al presidente López Obrador. Las deudas de Nicolás Maduro con Naciones Unidas nos quitan el derecho a voto. Primero, una decena de países que incluye a Venezuela perdieron el derecho a voto en la Asamblea General de la ONU o quedaron bajo amenaza de perderlo debido a las deudas acumuladas en sus contribuciones que son obligatorias al presupuesto de la ONU. Eso lo anunció un portavoz del organismo la semana pasada porque el artículo 19 establece una suspensión del voto en la Asamblea General a los países cuya mora sea igual o superior al total de la cuota que se da deuda por los dos años anteriores completo. ¿Con quién estamos nosotros? De los 10 países, ¿quiénes son nuestros socios allí en esa deuda? Bueno, imagínense, la República Centroafricana, Comoras, Gambia, Líbano, Lesoto, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Tonga, Venezuela y Yemen, estamos de verdad en la lista de los peorcitos en Naciones Unidas. Lo voy a dejar con un video de lo que aconteció hoy en la procesión de la Divina Pastora. El obispo, Mons. Víctor Hugo Banave, pronunció un discurso duro, serio, pero muy realista sobre la situación de Venezuela y acusó al gobierno y a los militares de lo que aquí acontece. Tan importante sería lo que dijo que Nicolás Maduro, cuando presentó su discurso ante la Asamblea Constituyente, su mensaje anual, empezó con eso criticando a los obispos y pidiendo a los obispos que respeten al gobierno. Así que me despido aquí, pero los dejo con ese video que creo que da bastante que hablar de hoy en adelante. Así que será hasta el próximo Show de Boca Randa a través de Vivo Play y TV Venezuela. Los espero, pero pelen el ojo y el oído a lo que dice el obispo. Un pueblo que últimamente, además, se ve traicionado por mercaderes de la política en los que anhelantes de un cambio, un 6 de diciembre de 2015, depositó su confianza, pero que hoy, vendidos por cuatro monedas, han decidido servilmente ponerse a disposición han decidido servilmente ponerse a disposición de quienes son los principales causantes de toda esta tragedia que vive el pueblo venezolano y atentando contra la integridad del único poder público legítimamente constituido en Venezuela. Un pueblo, por tanto, víctima de nuevos solofernes que en este país han tomado control del poder político y en el que solo se mantienen por el apoyo y la fuerza de unas armas que, a pesar de que un día bajo juramento se empuñaron con la promesa de defender al país entero y a sus ciudadanos, hoy, políticamente parcializadas, son cobardemente volcadas contra el mismo pueblo cuando éste clama por sus derechos y por justicia. Pero, queridos hermanos, así como en el pasado nos enseñan Judit y todo el pueblo de Israel, también en el hoy de nuestras vidas y nuestras circunstancias país, nosotros estamos llamados a responder con las armas de la fidelidad a Dios en cuyas manos está nuestra vida y nuestro destino como nación. Es el momento de clamar todos a una a Él. Es el momento de la confianza y de la unidad como pueblo en el constituirnos como muralla de resistencia pacífica delante de quienes quieren sitiarnos y hacernos perder la confianza en Dios y en un destino mejor con el uso intimidante del poder y de la fuerza. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!